En este vídeo vas a aprender a detectar las 10 técnicas de manipulación más eficaces. ¿No tienes nada más que decir? ¿A qué te refieres? Tal hecho de que hace un siglo que no sabemos nada de ti. Eh, no exagere, solamente hace... Ah, bueno, siento haberme ausentado tanto tiempo. Pero de momento, centrémonos en el tema. O casi. Astro friki. Porque antes de hablarte de las técnicas de manipulación, quería explicar con claridad lo que es una red flag. Cuando publiqué el vídeo donde explicaba por qué desmiento conspiraciones, algunas personas estuvieron horrorizadas porque utilizaba el término red flag. Parece que hay una noción generalizada de que las red flags son un concepto fantasioso cuya única función es acusar a ciertas personas de ser villanos de película. Puede que esta visión tan negativa haya sido provocada por el uso indiscriminado de este término por parte de una banda de gilipollas fanatizados al extremo y que no tienen nada mejor que hacer que organizar funas en Twitter para sentirse parte de algo y descargar la frustración que su vida de mierda les provoca. Si lo que acabo de decir te ha dolido, tengo malas noticias para ti. Cuando vas a la playa y hay una bandera amarilla o roja, puedes ir a bañarte. Nadie va a ir a sacarte a rastras, no vas a morir en cuanto tu dedo gordo toque el agua, no habrá una multitud gritando roizada mientras el kraken te devora. La bandera amarilla solo es un aviso. Quiere decir, atención, las condiciones del agua no son totalmente seguras. Ir a bañarte puede suponer un riesgo. Acto seguido, puedes tomar la decisión de quedarte en la arena para estar a salvo, adentrarte en el agua, extremando la precaución, o ser un completo imbécil e irte nadando solo hasta una boya a un kilómetro. La decisión depende totalmente de ti. Las red flags son exactamente lo mismo, un aviso de riesgo. Así que comencemos por esta pregunta. ¿Las red flags sirven para acusar a la gente que nos caen mal de ser manipuladores o malvados? La respuesta es no, porque una red flag por definición no autoriza a acusar a nadie de nada. Y si tú las utilizas para eso, demuestras dos cosas. Una, que no has entendido un carajo de lo que es una red flag. Y dos, que tu objetivo es instrumentalizarlas para manipular tu público. Lo que, irónicamente, es una red flag. Y una bien gorda, como veremos más adelante. Una red flag no es una prueba de nada. Si se quiere acusar a alguien de algo, se requieren pruebas contundentes, evidencias sólidas, concretas y que sean verificables de manera independiente. Las red flags no sirven para probar que una persona es abusiva, manipuladora o malvada, sino simplemente a incitar a la prudencia. No es una prueba, sino un indicio, una señal que debe incitar a decirse puede que quiera engañarme o puede que esta persona sea peligrosa. La clave está en el puede. Una bandera roja puede ser muchas cosas. Una inconsistencia en una declaración, un comportamiento tóxico, una retórica engañosa. Las falacias, por ejemplo, son red flags, en el sentido de que cuando las detectas en el discurso de una persona, deberían alertarte sobre un posible riesgo de manipulación de su parte y nos debe hacer prestar especial atención a que sus argumentos sean realmente sólidos. Las falacias, todos las hemos usado en un momento u otro. Y sin embargo, no todos somos manipuladores. La mayoría de las veces es sólo un error honesto, un descuido. Y eso implica que las red flags, cuando las buscas, puedes encontrarlas en absolutamente todo el mundo. Incluidas las personas que no sean abusivas o manipuladoras. Y es precisamente por eso que no deben confundirse con una evidencia de abuso o manipulación. Una red flag por sí sola nunca prueba nada, a menos que sea algo extremadamente claro, del tipo que es denunciable penalmente, como insultos, amenazas o violencia. De hecho, ni siquiera es suficiente para formarte una opinión de una persona. Pero eso tampoco significa que no sea nada. Es algo que hay que saber detectar, y sobre todo de lo que hay que ser plenamente consciente, diciéndose a uno mismo, este comportamiento es una señal de alerta. Tal vez es sólo una simple torpeza. Pero tal vez también es una indicación de algo más grave. Y la reacción adecuada no es empezar a gritar como un loco acusando abiertamente al afectado de ser un manipulador con el pretexto de que ¡Hemos visto una red flag! Es sólo para decir, no voy a concluir nada ahora, pero voy a recordar que esta persona hizo esto, y voy a andarme con cuidado. Porque es sobre todo su acumulación lo que es importante seguir. Una sola red flag es un simple malentendido. Pero, algunas red flags son un riesgo que es a menudo razonable. Pero docenas de red flags acumuladas es un patrón. Es el equivalente a un modus operandi en criminología. Indica que las señales en cuestión no son sólo anecdóticas, transitorias y accidentales, sino crónicas y constantes en el tiempo. Y por lo tanto, indican conductas abusivas o manipuladoras que sin duda se repetirán en el futuro. En este caso, probablemente no quieras estar expuesto a esa persona cuando suceda, y por lo tanto, debes reaccionar lo más rápido posible distanciándote. El error más común y dramático que cometen las víctimas de los manipuladores es simplemente no haber llevado la cuenta de las banderas rojas. No hay que reprochárselo, no olvidemos que son sobre todo víctimas. En algunos casos es por la incapacidad de reconocer las banderas rojas cuando uno está mal informado sobre el tema, por ejemplo. Y en otros casos es debido a la racionalización por la cual la víctima busca constantemente excusas a los comportamientos del manipulador simplemente porque quiere creer que es realmente la persona que pretende ser. Puede ser porque hizo promesas a las que no queremos renunciar, o porque asumió el papel de portavoz de una causa que nos es querida, y que no queremos arriesgarnos a dañar privándola de su evidente talento. O simplemente porque, como todo buen manipulador, se presenta con las cualidades que los manipulados buscan en las personas, y por lo tanto, estos manipulados lo perciben como la encarnación de un ideal de cualidades humanas que respetan y al que aspiran. Por lo tanto, tienen muchas ganas de vivir en un mundo donde exista esta persona idealizada, especialmente si tienen el privilegio de conocerla. Es mucho más agradable y reconfortante aferrarse a esta fantasía que reconocer que la persona en cuestión es más probable que sea un manipulador vulgar que juega un rol para traer apoyo o admiración. Las motivaciones para negar las banderas rojas pueden ser numerosas, y sobre todo, totalmente cegadoras. En el momento en el que no queremos creer que una persona no es lo que parece, buscaremos todo tipo de excusas para racionalizar esas banderas rojas. ¿Es un malentendido? ¿Es su pasado lo que lo hace sufrir? No es tan grave, en realidad no lo dijo en serio. ¿Estaba estresado? ¿La gente lo critica porque es molesto? ¿Es solo una torpeza? ¿De todos modos los otros son peores que él? ¿No tenía otra opción en esa situación? ¿Solo era una broma? ¿Hay que perdonarlo porque todos merecen una vigésima oportunidad? Etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, desmentiremos cada bandera roja para no tener que cuestionar la opinión idealizada que nos hacemos de una persona, y al hacerlo nos dejamos atrapar gradualmente en una trampa sumamente peligrosa. La del control. Cuantas más excusas encontremos a las red flags de una persona, más vamos a invertir en su defensa, hasta el punto en el que su interés se va a convertir indirectamente en el nuestro. Así que haremos aún más esfuerzos, tomar riesgos, gastar nuestro dinero, arriesgar nuestra reputación e incluso pelearnos con otros para defenderlo. Y cuando más te inviertes por defender a esa persona, más angustiante resultará la idea de reconocer que esa persona puede ser nociva. Porque implicaría enfrentarse a la vergüenza, a veces muy pública, de haber sido engañado. Te recuerdo que ya hice un vídeo corto hablando sobre la vergüenza de cometer errores. Esta vergüenza es una parte integral del proceso de control. Cuanto más niegues las banderas rojas de una persona y más te dediques a defenderla, más te paralizará la vergüenza que tendrás que enfrentar para corregirte, y te parecerá preferible la elección de la huida hacia adelante. Es por eso que en las organizaciones sectarias, los seguidores profundamente involucrados se vuelven virtualmente imposibles de desconvertir. Simplemente porque la vergüenza que sienten que tendrían que afrontar para reconocer haber tomado el camino equivocado, a veces durante años, se les vuelve infranqueable. Cuanto más nos dejemos atrapar por ese agarre, más increíblemente difícil puede ser liberarse. Aunque la mejor manera de liberarse de una trampa, sigue siendo no caer en ella. Es decir, detectar lo antes posible las banderas rojas que indican un riesgo de manipulación. Y es que eso es lo que son las banderas rojas, y por eso es importante detectarlas y sobre todo, sobre todo, tenerlas en cuenta. Cuanto más sepas cómo reconocerlas y mejor tengas en cuenta el seguimiento, más podrás ajustar tu participación con alguien en consecuencia. Nadie es inmune a la manipulación, ¿eh? Incluso un campeón mundial de detección de banderas rojas podría ser manipulado y le sucedería sin duda regularmente. Pero cuanto más estés capacitado para detectarlas, menos estarás expuesto al riesgo de manipulación. Y sobre todo, tanto mejor podrás tomar conciencia de la manipulación y ser capaz de admitir que te han engañado antes de que la trampa del dominio se cierre completamente sobre ti. Pero entonces... ¿Qué diferencia una bandera roja de algo que no lo es? ¿Bandera roja o humor? Por ejemplo, un tipo hace un comentario políticamente incorrecto. ¿Cómo sé si es una señal de alerta o solo humor negro? Pues bien, es extremadamente simple. No tienes que hacerlo. Desde el momento en el que se tiene una duda sobre lo expresado por el enunciado en cuestión, ¡es una bandera roja! Porque como acabo de decir, ¡eso es una bandera roja! ¡Una duda! Algo que te haga decir... ¡Tal vez! Solo tienes que reaccionar adecuadamente. No lanzando una tormenta de mierda, etiquetando a la policía y al Ministerio de Cultura, diciendo que el humor debería ilegalizarse porque es demasiado peligroso. Reaccionar adecuadamente, pero manteniendo en un rinconcito de tu cabeza que tal vez esa broma no sea tan inocente como parece. Tal vez no sea un simple quid pro quo, sino el indicio de una mentalidad en riesgo con la que preferirías no asociarte. A partir de ahí, es necesario aumentar la vigilancia para cerciorarse de ello. Por ejemplo, profundizar en la broma en cuestión para verificar si es o no tan inocente como dice, o examinar el comportamiento de la persona permaneciendo muy atento a cualquier bandera roja adicional que pueda aparecer. Mientras no notes nada más que sea preocupante, entonces no hay nada de que preocuparse. Fue probablemente una falsa alarma o un malentendido. En cambio, si notas otra, y luego otra, y luego otra, y luego otras 15 más, en un momento dado tendrás que presionar el botón NOPE y aumentar el máximo el distanciamiento social con esa persona. Entonces, ahora que hemos entendido lo que es una red flag y lo que no, vamos a ver algunos ejemplos de red flags, no de manera exhaustiva, sino totalmente... arbitraria. Solo porque algo me dice que estos son relevantes en estos momentos. No sé, será probablemente... la intuición. Así que, sin más dilación, pasemos a ver estas increíbles técnicas de manipulación. La última técnica es tan increíble que no te la vas a creer. Por cierto, esto que acabo de decir es un disparador de curiosidad, una técnica basada en neuromarketing y, sí, una forma de manipular tu atención. Si no lo sabías, considera suscribirte y activar la campanita porque tengo mucho más que enseñarte. Y esto ha sido otra técnica de neuromarketing, darte a entender que te he dado algo gratis y que no estaría de más devolverme las tornas. Aderezado con otro disparador de curiosidad para un poco más de ñaca. ¿Pero quieres empezar de una vez? La lógica distorsionada. En primer lugar está la lógica distorsionada. Busca justificar personas o ideas con razonamientos que pueden parecer convincentes, al menos en apariencia, pero que rápidamente plantean problemas en cuanto se profundiza un poco más. Por ejemplo, imaginemos que un streamer lambda de Twitch suelta una burrada y se hace viral en Twitter. Lo sé, no se requiere mucha imaginación para ello. La frase que suelta es la siguiente. Digamos que a día de hoy, si fuese a suicidarme, sin coña me los llevaba conmigo. Ahora imagina que Paco ha interpretado la frase como una amenaza de muerte, y que otros lo acusan de exagerar, de haber sacado solo un clip y de ignorar el contexto, porque en reda solo era una broma. Esto es muy plausible al principio. Tampoco requiere un gran esfuerzo de imaginación. Vemos denuncias sobre temas sacados de contexto todo el tiempo. Pero digamos que Paco, como buen escéptico, comete la afrenta de ir a comprobarlo. Y el contexto extendido de la cita dice lo siguiente. Hay personas que han realizado eventos privados en los que estaban esperando el anuncio de mi suicidio. Que sepáis que es cierto. Esto ha ido demasiado lejos. Al mismo tiempo, si me hubiera suicidado, toda esta historia habría terminado de otra manera. Pero tranquilos, que sepáis que ya no pienso en suicidarme. Estoy bien. Digamos que a día de hoy, si fuese a suicidarme, sin coña me los llevaba conmigo. Pero en realidad lo digo por reír. Porque no quiero matarme para nada. La vida es bella. Y la vida es bella porque la vida no son solo estos tipos con sus historias y sus mierdas. Pues en este caso nos damos cuenta de un pequeño problema con este argumento. Y es que, a menos que consideremos que las intenciones de suicidio presentadas por el autor en tiempo pasado también son una broma, lo que tendría muchas implicaciones en la narrativa, el contexto de la cita no es en absoluto una broma. Sino todo lo contrario. Está explicando, sin dobleces, que consideró el suicidio debido a cierta gente. Pero nos asegura que las cosas están mejor. Tanto mejor que hoy en día preferiría llevárselos con él que irse solo. Así que realmente podemos ver que el tiempo no ha curado exactamente las heridas, ¿no es así? Y lo que es peor, notamos que el estoy bromeando, que sigue, de hecho ni siquiera aborda la amenaza. Ya que dice, pero en realidad lo digo por reír, porque no quiero matarme para nada. Y no, por ejemplo, realmente lo digo por diversión, porque no le deseo mal a nadie, que sería muy diferente. Por lo tanto, es solo la idea de un suicidio lo que está matizada por el humor, no que esté dispuesto a llevarse a otra gente con él. Y de ahí es al menos legítimo presumir que, si por casualidad volviera a cambiar de opinión sobre la cuestión del suicidio, ciertamente se inclinaría a llevarse a la gente con él, que no es ni más ni menos que la definición exacta de una amenaza de muerte. Así que la lógica que intenta convencer de que esto es una simple broma, es una lógica distorsionada, y es una red flag. El contraataque. Luego está lo que se llama la estrategia del contraataque, que consiste en desviar la atención de uno mismo para enfocarla en otra cosa. La mayoría de las veces, un enemigo o un contradictor. Típicamente puede ser una inversión acusatoria ligera, similar a la falacia Tu-Ku-Ku, que ya os presenté en la miniserie sobre las falacias argumentativas. Por ejemplo, podías haber apagado los calentadores al salir, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Y de todas las fábricas que contaminan qué? De eso no decimos nada, ¿verdad? ¡Ja! Muy bien, excepto que esa no es la maldita cuestión. De hecho, estábamos hablando de él apagando sus calentadores. Esto es clásicamente la señal de una pregunta embarazosa e indica que la persona está sobre todo tratando de salvarse de tener que dar cuenta de una declaración o comportamiento legítimamente cuestionable. Cuando, por ejemplo, tú indicas que el argumento de una persona no te comporta, y que ella te responde, ¿ah, sí? ¿Y del argumento de mis oponentes no dices nada? Es un contraataque y es la señal clara de que la persona está buscando desviar la atención en lugar de buscar entender por qué no te convenció y si hay una razón para corregir cosas en su argumento. También tenéis este bonito caso que viví hace poco en Twitter. Antagonización. Esta es una especie de reflejo pabloviano de los manipuladores que se aseguran de establecer una narrativa polarizada a la primera crítica. Si no estás con él, estás contra él. En el mejor de los casos, eres un descarriado, víctima de una manipulación atroz por parte de sus enemigos y en su infinita misericordia está dispuesto a ofrecerte una oportunidad de redención si dejas inmediatamente de criticarlo y te unes a sus seguidores en su lugar. En el peor de los casos, es una prueba de que estás secretamente motivado por intenciones maliciosas, que buscas hacer daño, incluso estás contratado por el enemigo para este fin. Y es muy importante que no te escuchen porque no haces nada más que buscar corromper mentes con tu malevolencia. Muy a menudo pasará por un proceso de intención y, generalmente, es inmediato. Es decir, en cuanto se lanza una crítica contra el manipulador, se lanza por la ventana la tesis de un malentendido o de una crítica legítima, seguido por insinuaciones, incluso acusaciones abiertas de estar animado por intenciones agresivas, de odio, malvadas, partidistas o incluso económicas. Esto también es una clara señal de que la persona está buscando febrilmente una manera de abstenerse de corregir un posible malentendido, porque simplemente sabe que en el fondo no se trata de un malentendido. Es más bien que ha arreglado un poco las cosas a su favor y, por lo tanto, no hay necesidad de corregirse para aclarar las cosas. Hay, sobre todo, una necesidad de evitar ser desenmascarado. Inversión de la carga de la prueba. Luego está la inversión o reducción de la carga de la prueba. Normalmente consistirá en A. Prescindir de probar cualquier cosa con una retórica de inversión o reducción de la carga de la prueba como demuestra que me equivoco o haz tu propia investigación. O B. Asegurarse de que estamos satisfechos con una prueba que, de hecho, no está a la altura requerida por una afirmación. Pongamos un ejemplo. El jueves pasado volvía del McDonald's y ¡BAM! Un ovni aterriza frente a mí. Un extraterrestre sale y yo digo, ¿What the fuck? Pero al final era buena gente y logramos comunicarnos dibujando cosas en un cuaderno. Y de repente nos hicimos súper amigos. Tanto que me llevó a visitar su planeta con su nave. Traje tecnologías aún desconocidas para la humanidad. Y ¿sabes qué? Al extraterrestre le caí tan bien que dijo que volvería pronto y nos revelará verdades increíbles que transformarán nuestras vidas para mejor. Y mientras tanto, me han comisionado para ser su portavoz en la Tierra. Así que todos debéis apoyarme y escucharme. Y ahora supongamos que eres un escéptico, pero de una rama del escepticismo que no comparte información sin consultarla. Entonces un escéptico, realmente toca pelotas, seguramente diría, ¡Wow! Esta historia es tan increíble que no me la creo. ¿Puedes mostrarme alguna prueba o, en su defecto, dejar de decir gilipolleces? Y en respuesta, mostrarlo. Francamente me parece humillante el hecho de que me pidan una prueba. Solo tienes que comprobar que es posible. A ver, dame una buena razón para habermelo inventado todo. Y de todos modos, aquí eres tú quien me acusa de mentir, así que depende de ti demostrar que es mentira. Yo no te debo nada. ¿Por qué me atacas? Si te conformas con esta respuesta, lamento informarte que la rama del escepticismo a la que perteneces no es una rama sin un tallo. Y es probable que tengas mucho trabajo que hacer. Pero supongamos que eres de una rama un poco más fuerte que esa, entonces todavía no has terminado de tocar los cojones y vuelves a la carga. No, no, espera. Dijiste que te comunicaste dibujando y que habías traído de vuelta las tecnologías, ¿no? Entonces, ¿tienes al menos rastros materiales que puedan corroborar tu historia? Enséñalos. A lo que responde, obviamente que puedo probarlo. Mira, aquí está el recibo del McDonald's con fecha del jueves pasado que prueba que digo la verdad. Así que vamos a probar de nuevo la solidez de tu rama. ¿Es esta prueba suficiente para creerle? ¡No! Felicitaciones a los que no cayeron en la trampa. Difidilísima. De hecho, el peso de la prueba debe estar correlacionado con el peso de la afirmación. Si solo hubiera dicho, vi una oveja el jueves pasado de vuelta a casa desde el McDonald's, posiblemente corroborar eso con un simple recibo sería suficiente para asumir que estoy diciendo la verdad. Pero como he afirmado mucho más, entonces debo demostrar mucho más. De lo contrario, no tienes por qué creerlo. Entonces, como estás en una rama del escepticismo que rompe bien las pelotas, insistes y el magufo te suelta. No, pero no entiendes. Los extraterrestres confían en mí. No puedo mostrar mis pruebas sin quedar mal con ellos. Pero bueno, ya que insistes, le mostraré la prueba a Juan Tontín en secreto y él te lo podrá confirmar. ¡Woooh! ¡Hostia, hermano! La prueba de la hostia. Esto, esto, esto prueba... ¡Buf! ¡Montón de cosas! Y nuevamente probaremos la solidez de tu rama. ¿Es suficiente esta vez? ¡No! ¡Todavía no! Los que han caído en esta, por favor, que sigan regando. Esa rama aún tiene mucho que crecer. Por lo que sabemos, Juan Tontín puede ser un poco idiota o puede haber sido engañado por una prueba que no es una prueba y que no tiene el peso que pretende tener. Y no hay necesidad de atribuir intenciones maliciosas para dudar de él. No necesita mentir y ser cómplice. Solo ser impresionable. Probablemente tendrías razón al creer que Juan Tontín vio algo. El hecho de que mintiera al respecto sería poco probable, pero no sabes exactamente qué. Por lo que no se puede evaluar de forma independiente si tiene razón al estar convencido de que prueba la historia o no. Tal vez le mostró un bonito dibujo que encontró en internet y lo impresionó. Tal vez lo engañó con un truco de magia diciéndole que era gracias a la tecnología extraterrestre y eso le explotó la cabeza. Tal vez le mostró un objeto tecnológico superfuturista y no reconoció que solo era atrezo de una película de ciencia ficción. Mientras no hayas tenido acceso a pruebas concretas de las que puedas verificar independientemente tanto el peso como la validez, no se ha probado absolutamente nada. Todo lo que obtuviste fue una promesa de buena fe, lo cual es probablemente mejor que nada en absoluto. Pero eso no cambia el hecho de que te crees la historia del extraterrestre al pie de la letra. Solo que ahora crees dos cosas. En la historia y al mismo tiempo en la de Juan Tontín, que afirma que la evidencia que vio prueba la historia. Entonces, como buen escéptico, sigues tocando las pelotas y aquí te dice. Estaba seguro, todavía no es suficiente. Estoy harto, ya que de entrada no te debo nada y depende de ti demostrar que estoy mintiendo. Así que ahora que además le enseñé las pruebas a Juan Tontín, tienes que creerme. Y eso nos lleva a la siguiente bandera roja. El envenenamiento del pozo. Es una técnica que consiste en anticipar el hecho de que nuestras pruebas no serán suficientes para convencer, anunciando preventivamente que no se convencerá a quienes las reclaman. Y por tanto, cuando en verdad no lo sean, se probará que tenías razón sobre ellos. En realidad no se preocupan por las pruebas. Solo quieren pillarte por todos los medios posibles. Cabrones. Los vi venir. Ya os lo dije, así que ya sabéis que tengo razón sobre ellos. Y esa suele ser la señal de alguien que sabe que no tiene evidencia para respaldar sus afirmaciones. Volvamos al ejemplo del extraterrestre. Y supongamos que esta vez, cuando pides una prueba, no se limita a decir que eres tú quien tiene que demostrar que está equivocado y que hagas tu propia investigación. También se asegura de especificar, en cualquier caso, es inútil que te muestren mis pruebas porque, diga lo que diga, no me creerás solo porque estás tratando de joderme. Mirad todos. Sed testigos de que incluso después de que muestren las pruebas, seguirán sin estar satisfechos. Y siempre pedirán más. Ya veréis, será interminable. Bueno, en este caso, el proceso de discusión hubiera seguido así. Vamos a ver. Me pides pruebas. Te digo que a ti te toca demostrar que estoy equivocado. Insistes. Te muestro mi recibo de McDonald's. Eso no es suficiente para ti. Así que le muestro algo a Juan Tontín. Y todos ven que Juan Tontín está muy, muy, muy impresionado. Aún no te conviene. Y oye, sinceramente, lo estás haciendo a 3D. Puedo ver que tienes malas intenciones. Pides una prueba y cada vez que te la muestro, nunca estás contento. No, pero en serio. Es obvio que solo estás tratando de hacer daño. Además, es horrible lo que estás haciendo. Sinceramente, considero una humillación el hecho de que no confíes en mi palabra. Esto es acoso. Pues, ¿sabes qué? Se acabó. No voy a mostrar más pruebas. Y si alguien aún se atreva a pedirlas, sabemos que es solo porque es un troll. Ya que hemos visto que esta gente nunca está satisfecha. Decreto que a partir de este día, pedirme evidencias es un asalto. Y me niego categóricamente a ceder a métodos tan vergonzosos. Es convincente, ¿eh? En un plisplas acaba de convencerte de que confíes en su palabra sobre la historia extraterrestre. Si te dejas impresionar por esto, estás siendo manipulado. Porque la realidad es que las personas tienen derecho a pedir todas las pruebas que consideren necesarias y sobre cualquier cosa que puedas afirmar. Y, por supuesto, no tienes la obligación de proporcionarlas. Eres un adulto libre y tienes todo el derecho a negarte a proporcionar pruebas de tus afirmaciones. Por otro lado, también eres responsable de estas elecciones. Y cuando te niegas a aprobar una afirmación, también se requiere que asumas la consecuencia. Que es que nadie tiene por qué tomar tu afirmación al pie de la letra y que tenemos derecho a informar a los que te creen a falta de pruebas que corren el riesgo de ser engañados. Ah, sutil. Si quieres que te crean, entonces tienes el deber de proporcionar evidencia de un nivel consistente con tus afirmaciones. Y si no quieres tener que aportar pruebas, entonces o no digas nada o acepta que no te crean. Pero nadie está obligado a creer en tu palabra como si fuera un deber. Incluso si te resulta humillante que te pidan pruebas y te hace sentir muy triste. No vamos a cuestionar toda la epistemología solo para no herir tus sentimientos. Y esto nos lleva a la siguiente bandera roja. La victimización. Esta es una bandera roja de manipulación clásica. Porque es terriblemente efectiva para manipular. Apela a nuestro deseo de justicia. Ya que si hay víctima, hay injusticia. Y la injusticia es mala. Y por una razón muy sencilla. Y es que si toleramos la injusticia, entonces la sociedad sería arbitraria. Y por lo tanto no tendríamos control sobre nuestras vidas. Hagamos lo que hagamos, incluso asegurándonos de ser la persona más honesta que existe, de la noche a la mañana también podemos ser víctimas de una injusticia. Y si nos ocurre, esperamos por lo menos ser apoyados en este calvario. Así que espontáneamente queremos apoyar a las víctimas, aunque solo sea para tranquilizarnos a nosotros mismos. Porque contribuyes a crear una sociedad en la que se combaten las injusticias. Y así victimizarse es siempre una estrategia de elección para un manipulador. Sinceramente, he sufrido mucho. Sufro todos los días. ¿No te avergüenzas de no creerme cuando he sufrido tanto? ¿No tienes empatía? Demuestra un poco de humanidad. Nuevamente, es muy convincente, pero no por las razones correctas. Porque date cuenta de que si eliges creer a alguien en base a tu compasión, pues por definición te dejas convencer por razones emocionales, no racionales. Y no hace falta ser un robot para no caer en esta trampa. Solo hay que controlar las emociones, tener el reflejo de tomar conciencia de ellas cuando algo nos afecta, y estar atentos para primero asegurarnos de que estamos realmente convencidos, y solo luego mostrar compasión. Yo tengo compasión. Pero para las víctimas. No para los manipuladores. Ni para los acosadores que se hacen pasar por víctimas. Así que para tener mi compasión, primero debes convencerme. Es algo que debe venir antes, no después. Y es por eso que siempre tienes que estar más alerta cuando alguien comienza su argumento no por una explicación clara, fáctica y desapasionada que aborde una cosa específica, sino por un panfleto contra los malos que lo atacan, o por una súplica sobre cuánto sufrió. Dale like y comparte si estás triste por mi sufrimiento. Los que me seguís desde hace un tiempo sabéis que suelo recibir insultos, amenazas de muerte, en fin, lo habitual. Y sin embargo, no me oyes lloriquear porque sufro muchísimo, y mucho menos pedirte que o me crees o estás del lado malo. Entonces cuando por ejemplo alguien que afirma ser acosado por una comunidad tiene solo un ejemplo de ello, que no es acoso sino una solicitud de lo más legítimo, es el tipo de cosa que inmediatamente debería despertar tus sospechas y empujarte a asegurarte de que no se están quedando contigo. Y en la continuidad de esta victimización comúnmente encontramos otra bandera roja muy similar. La señalización de la virtud. Esta consiste en que el manipulador va a alabar la bondad de su alma, endosando muy públicamente el rol del bueno en la historia, o más precisamente, lo que el manipulador cree que se espera del bueno en la historia. A veces se basa en premisas ideológicas, por ejemplo, dar a conocer que uno es virgen y por lo tanto puro, porque uno sabe que es percibido como virtuoso en un ámbito social en el que uno busca afirmarse a sí mismo, típicamente un grupo religioso para este ejemplo. A veces se basa en valores más comunes y ampliamente compartidos como la benevolencia, el pacifismo o el perdón. De lo que habría mucho que decir, pero de eso hablaremos en otro momento. Un ejemplo de esto sería el tipo que ya ama la calma, dejando claro públicamente que no desea el mal de nadie, ni siquiera el de los otros chicos que son malos con él, incluso cuando él pone la otra mejilla. En resumen, un Jesucristo de Aliexpress en circunstancia en las que se trata claramente de convencer de que se es la persona adecuada en un conflicto, típicamente en un contexto en el que ya se ha inculcado una narrativa de antagonismo que consiste en empujar a la gente a elegir entre dos campos. Cabe, como decía, la continuidad de la victimización, porque no es más ni menos que dar impresión de inofensividad. No queremos herir a nadie y por lo tanto no podemos ser el agresor, por lo que es obvio que somos la víctima en la historia. Y donde hay una víctima, hay un agresor, lo que nos lleva a la bandera roja opuesta. La denigración. Una forma eficaz de saber si se trata de una crítica honesta o de un ataque vengativo es discernir si la crítica que se está expresando se dirige a un discurso o actos, o bien pretenden denigrar a una persona en su identidad. Esta es una distinción que a menudo es difícil de hacer, porque incluso la crítica legítima y relevante a menudo se siente como un ataque personal hacia uno o aquellos a los que se refiere. Pero eso no significa que lo sea. Si digo, has usado un sofisma, no es lo mismo que si digo, eres un sofista. En el primer caso, apunto a un error, por lo que dejo abierta la posibilidad de una corrección. La persona me puede decir, por ejemplo, mmm, en realidad fue un mal ejemplo, voy a usar uno mejor en su lugar. O, no, en este uso no es una falacia, es admisible por tal razón, en cuyo caso la discusión puede continuar. Ten en cuenta de paso que no es necesario admitir ningún error para responder adecuadamente a esta crítica. Uno puede simplemente aclarar por qué cree que tiene razón. Porque si ponemos como condición de buena fe que el otro reconozca que tenemos razón, pues somos nosotros los sofistas. Pero en el segundo caso, cuando digo, eres un sofista, no es una crítica, es un ataque a la persona. No me preocupa la calidad de los argumentos, trato de denigrar a una persona para disuadir a una audiencia de escucharlo. Y eso es una bandera roja. Porque cuando eres capaz de convencer, no necesitas desacreditar a tu interlocutor. Solo argumenta clare racionalmente. No te preocupes que él se encargará de desacreditarse a sí mismo. Pues deberías aplicarte el cuento cuando haces refutaciones. Pero no es lo mismo, estos son vídeos de YouTube. Tengo que añadir un poquito de humor y un poquito de chicha para que este de aquí no se vaya a mitad del vídeo. Pero las pocas veces que he aceptado debates, he sido extremadamente cordial. Hay todo tipo de técnicas que se usan para la denigración. Por ejemplo, el tú, cu o cué, alias el argumento de tú haces lo mismo. Por ejemplo, tú me acusas de manipular, pero eres tú el que manipula al no estar de acuerdo con mis pruebas. La víctima inculpada. Por ejemplo, lo buscó por lo seductora, que es... El juicio de intención. Por ejemplo, lo mueve el odio. No le hagáis caso, con el riesgo de corromper vuestra inocencia. O el llamado a la indignación, también conocido como el carenismo, que consiste en ocultar intereses personales o ideológicos tras grandes principios universales, derechos fundamentales, patrimonio cultural o grandes principios morales, para llamar a la indignación masiva contra una persona o grupo antagonizado. Por ejemplo, Yo nunca me vacunaría. Es nuestra libertad de decisión lo que está en juego. O la guerra abierta entre feministas radicales y woks por ver quién es más totalitarie. El mensaje paradójico. Y aquí ya llegamos al tope de la manipulación. El number one. Si fusionas las dos banderas rojas anteriores, a saber, la señalización de la virtud y la de la inmigración, obtienes una nueva. El mensaje paradójico. Ojo, este es útil. Este Pokémon legendario de la manipulación. Es una técnica secreta que permite locuras increíbles, como incitar al acoso mediante un llamado a la calma. Os lo he dicho, es una red flag nivel Dios. Buena suerte para detectarla. Básicamente consiste en señalar la virtud de uno, llamando a la calma, y denigrar al mismo tiempo a una persona. La mayoría de las veces, por un proceso de intención. Te dará una retórica como... Por favor, no lo acoséis. Trata de lastimarme y me está haciendo sufrir terriblemente. Pero no quiero que lo acosen porque no le deseo mal a nadie. Ni siquiera a alguien que se lo merecería por hacerme tanto daño. Así que, por favor, no lo acoséis. Sé que se lo merece. Pero no lo hagáis de todos modos. Solo ignoradlo. Es por su propio bien. Perdónalo, padre. Porque no sabe lo que hace. Eso es convincente, ¿eh? Te lo advertí que es de nivel experto. Y si eres un poco observador, probablemente hayas notado que lejos de calmarte y querer dejar correr el asunto, sobre todo te da ganas de comprometerte aún más con la defensa de quien dice eso. Porque, joder, es tan dulce e inofensivo. ¡Hasta defiende al tipo que lo hace sufrir! Y el otro Boca Chancla no se disculpa por haberlo lastimado, sino que sigue haciéndolo sufrir. ¡Es vergonzoso! ¡Sinceramente! ¡Es que da un gano de partirle la cara, ¿verdad? Pues ese es exactamente el propósito de la técnica. A diferencia de un verdadero llamado a la calma, que consistirá en decir, por ejemplo, tranquilos, todos tienen derecho a opinar, argumentad sin agresividad y no cedáis a las provocaciones. Aquí se trata de señalar simultáneamente su virtud jugando el Jesucristo del chino, que no quiere hacer daño a nadie y que presenta la otra mejilla, y al mismo tiempo, antagonizar a muerte, a su contradictor, al insistir sistemáticamente en la maldad que muestra y el sufrimiento que causa. Lejos de incitar a la calma, este mensaje paradójico que puede sintetizarse bajo la forma me hace sufrir terriblemente, sobre todo no le hagáis daño, sirve en realidad para exaltar un contraste entre la inofensividad del que pretende y el sadismo del que acusamos al otro. Y tiene un objetivo muy concreto, exacerbar el sentimiento de indignación a una audiencia, lo que hará entonces que sea un deber moral intervenir en favor de la presunta víctima, incluso en ocasiones de forma totalmente excesiva. Porque al fin y al cabo, la insoportable injusticia de la situación justifica recurrir a cualquier medio para ponerle fin. Y lo mejor de esta técnica es que también le permite al manipulador cubrirse el culo, porque le permite desvincularse al primer desbordamiento diciendo Y a menudo aquellos que están en el origen de estos desbordamientos, que básicamente se invirtieron muy personalmente en la defensa de la presunta víctima, serán entonces tirados como clines por el manipulador por cuanto condena su conducta. Porque él es buena persona y llama a la calma. Y se quedarán solos y con cara de idiota diciéndose a sí mismos Oh, vaya, fui manipulado. Si tan solo alguien me hubiera enseñado a ver las red flags, posiblemente esto me habría permitido verlo venir. Pero antes de llegar a ese punto, y a veces incluso después, cuando se es más tonto que hecho por encargo, estos desbordamientos van a consistir en otra bandera roja, una grande, que se puede resumir en... la intimidación. Consistirá en hostigamiento, llamadas al acoso, amenazas, difamación y sobre todo, todo tipo de actitudes punitivas. En definitiva, un comportamiento que refleja un deseo no de corregir un error, restaurar un diálogo, aclarar una situación o alertar sobre un riesgo, sino pura y simplemente por hacer que alguien se arrepienta de la afrenta que cometió al atreverse a criticar a una persona o a un grupo de personas. Normalmente un manipulador utilizará a sus víctimas como perros de ataque a los que dejará que le hagan el trabajo sucio. No solo porque, como decía, lo exime de incurrir en el riesgo de tener que asumir las consecuencias de estas conductas, pero sobre todo porque por esa misma razón desata una intensidad y un daño que no se conseguiría con un llamado directo al acoso. Si buscas intimidar a alguien para callar una crítica en tu contra, es mejor que seas discreto para que esto no empañe tu reputación. Pero si consigues manipular a una o incluso a varias personas para que lo hagan por ti, no importa el riesgo que corran, porque es su problema, no el tuyo, y cuando más libres sean, más rentables será para ti. Y aquí es donde es muy importante tener en cuenta que sufrir o ser manipulado nunca excusa herir o manipular a otros. Si bien es común encontrar dinámicas en las que las personas son a la vez víctimas y culpables, ser víctima no absuelve a los interesados de ser culpables. Esto es en el mejor de los casos una circunstancia atenuante y sin embargo para ellos es necesario lograr probarlo. Pero al final del día, cada uno es responsable de sus acciones y pueden ser obligados a asumir las consecuencias incluso ante los ojos de la ley. Por eso, aun cuando estés convencido de que estás presenciando una injusticia grave e insoportable contra la cual te sientes obligado a luchar para pararla, siempre es fundamental, por tu propio bien, controlar, sopesar y reflexionar tu reacción y no ceder a la tentación de recurrir a métodos que van más allá del marco de la legalidad. Porque puede tener graves consecuencias en tu vida, ya sea en términos de reputación, reacciones sociales, oportunidades futuras e incluso sanciones penales. Y si algún día te llega a pasar, no imagines ni por un segundo que tu manipulador pondrá en peligro su propio interés para acudir a tu rescate en agradecimiento por tu devoción a su causa. Porque el principio de un manipulador es que le importa un carajo la gente a la que manipula. En el mismo momento en que las consecuencias podrían caer sobre él, en el mejor de los casos lanzará una bomba de humo y en el peor de los casos se volverá contra su antiguo aliado o más bien perro de ataque y no dudará en denunciarlo de cualquier manera posible para salvar su asqueroso trasero. Esa es toda la gratitud que se puede esperar de un manipulador. Si queréis un ejemplo que he visto personalmente, tengo uno reciente. ¿Os acordáis del terraplanista que me deseaba la muerte a mí y a una docena de refutadores? Hace cuatro meses desapareció de las redes repentinamente porque su familia lo ha ingresado en un programa de rehabilitación. Entre otras cosas adoraba como un mesías y donaba cantidades absurdas a un timador terraplanista llamado Irulanduchi. ¿Creéis que en estos cuatro meses ese impresentable ha preguntado una sola vez por él? ¿Se ha preguntado si está bien? ¿Siquiera si está vivo? Le da exactamente igual. Y es por eso que saber cómo detectar las banderas rojas no solo es útil sino esencial. En conclusión, no es un juego o una moda que sirva para inventar pretextos para criticar a las personas en el contexto de disputas infantiles. Es una habilidad real que correctamente utilizada no puede hacer más ni menos que salvar vidas. Porque ser víctima de manipulación y abuso puede tener graves consecuencias incluso dramáticas sobre uno mismo pero también sobre los demás incluidos sus alegados. Como dije antes una vez que caes en la trampa salir de ella puede ser increíblemente difícil incluso virtualmente imposible. Y aunque es imposible inmunizarse completamente contra este riesgo porque por muy dotado que seas para detectar la manipulación siempre habrá un manipulador lo suficientemente bueno como para engañarte reconocer las señales de alerta y sobre todo darte cuenta de que lo son es la única forma eficaz de protegerse contra este riesgo de la mejor manera posible. Y quizás aquellos que tratan por todos los medios de convencerte de lo contrario bueno quizás no es tu interés lo que tienen en mente. Gracias por escuchar este vídeo si lo disfrutaste siéntete libre de acosar los botones de like compartir suscribirse y todo esto y si estás profundamente indignado por la injusticia financiera de la que soy víctima no dudes en hacerte miembro del canal de Harmon Superthanks o comprarte algo en mi tienda porque si supieras cuánto sufro. Así que sé humano muestra compasión y no olvides levantar la vista al cielo ser astrofreaky y a más ver y a más ver.